Si le entregaste el corazón a una persona que no lo supo valorar, recuerda que vales mucho y que cualquiera desea tu amor. ¿Qué vas a hacer cuando en la noche te haga falta mis sonrisas? ¿Y que el perfume de mi piel no te acompañe en todo el día? ¿Qué vas a hacer cuando en la calle me veas con otro de la mano? ¿Que solo sea mi desprecio lo que hoy te ha quedado? Ahora que te he dado cuenta que tú ya no estás conmigo Quieres fácil recuperar lo que por tonto has perdido Con ella siempre comparaste mis besos y mis caricias Por eso mucho estás llorando porque yo sí te quería Te va a doler la risa cuando estés fingiendo que ya no me quieres Te va a doler porque yo sé que por mí te mueres Te va a doler y no me mires que por ti ya no le sufro ni un poquito Te va a doler y no me mires que por ti ya no le sufro ni un poquito Tocando sentimientos, James y Velázquez Para ella fuiste el juguete que mucho la divertía Y es demasiado tarde para que regreses a mi vida Te va a doler tu orgullo cuando veas todo lo que tenías Y al recordar todos mis besos que jamás has olvidado Te va a doler la risa cuando estés fingiendo que ya no me quieres Te va a doler porque yo sé que por mí te mueres Te va a doler y no me mires que por ti ya no le sufro ni un poquito Te va a doler y no me mires que por ti ya no le sufro ni un poquito ito Música 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 ¡Gracias!